Y una persona se encuentra desaparecida tras la caída de un huaico en la selva de Puno. Además, varias vías quedaron bloqueadas y una piscigranja resultó afectada. Alto Chancharamani. Este fue el momento, cuando se produjo un derrumbe en la provincia de Sandia, en la región Puno, producto de las largas horas de lluvia. El río Chancharamani aumentó su caudal y provocó este gran deslizamiento que afectó la carretera que une el distrito de Sina con el distrito de Llanaguaya, dejando a su vez varias localidades aisladas. Lamentablemente, producto de este huaico, una mujer de 75 años fue reportada como desaparecida. Los pobladores en la zona del desastre solo encontraron algunas prendas de la mujer que fue identificada como Julia Guaquisto Báez. Este huaico, además, arrasó con dos puentes y una piscigranja, generando millonarias pérdidas. Las personas afectadas solicitaron a las autoridades regionales y nacionales reiniciar los trabajos de los puentes afectados y construir defensas arrebereñas.